Parece esclarecerse el futuro de Eric Pulgar, Jefferson Soteldo burlándose de Universidad de Chile, el bar incorporándose al fútbol chileno y mucho más en el siguiente video de las últimas novedades del fútbol nacional. Así que sin mayor dilación, comencemos con la acción. Jefferson Soteldo fue a noticia durante estos días, puesto que un hincha de Universidad de Chile le comentó su última publicación en Instagram, el siguiente mensaje. Ahora juegas como no lo hiciste en la U, claro, en Brasil si no juegas bien te sacan cagando. A lo que el venezolano respondió con una B mayúscula, en son de burla a los bajos puestos en los que se ubica la U en la tabla. Ante esta acción los hinchas azules no tardaron en criticar bastante fuerte al jugador venezolano. Santiago Anders no está viviendo para nada un buen momento. Sumado a los bajos rendimientos deportivos, Luis Valenzuela cometió un acto de indisciplina previo al encuentro con Melipilla. Acción que Miguel Ramírez no perdonó marginando al futbolista del equipo. El club hizo la siguiente publicación del tema. Informamos a todos nuestros socios, hinchas y medios de comunicación que cubren día a día a la actualidad de Santiago Anders, que producto al acto de indisciplina cometido en la previa del encuentro ante Deportes Melipilla por Luis Valenzuela, la administración del club y el cuerpo técnico liderado por Miguel Ramírez decidieron amonestar al jugador de acuerdo a nuestro reglamento interno. Deseamos y confiamos que la presenta amonestación servirá para reflexionar y evitar conductas inadecuadas en el futuro, que podrían generar consecuencias de mayor rigor. De esta manera Valenzuela no volverá a jugar y solamente deberá esperar hasta el término de su contrato. Esta es una muestra de lo importante que es la disciplina para un futbolista, ya que en parte muestra lo que realmente está comprometido con el equipo. El VAR llegará con todo al fútbol chileno y es por esto que este martes ANFP dirigió una charla de capacitación a periodistas del CDF y del club Unión Española sobre este reglamento tecnológico que próximamente comenzará a regir en el fútbol de nuestro país. Cabe mencionar que estas capacitaciones se irán haciendo paulatinamente a todos los clubes de fútbol. Claudio Palma fue uno de los periodistas que asistieron a esta capacitación y nos comenta que Fue una instancia muy aclaratoria en muchos aspectos. Cada vez que uno asiste a estas charlas arbitrales es beneficioso. Esto claramente le va a servir mucho a jugadores y a árbitros. Además futbolistas también declararon sobre el VAR. Uno de ellos fue el delantero de Unión Española, Sebastián Varas, quien dijo Hay una claridad enorme con lo que te explican y te muestran. El VAR va a actuar en todas las jugadas que hayan dudas. Además de estas charlas, el VAR está funcionando en partidos amistosos como el de la Sub-17 y la Sub-19 de Audax Italiano. En esta ocasión la tecnología fue acompañada de 7 árbitros y 8 cámaras. Con el paso de los días serán más estadios los que se irán certificando hasta tener la certificación completa y debutar de manera oficial en octubre del presente año en la semifinal de la Copa Chile. Eric Pulgar llegará a la Fiorentina o así lo han asegurado diversos medios de la prensa nacional donde dan por hecho que el seleccionado llegará a la Fiore a cambio de 12 millones de euros. Con un contrato de 5 años de llevarse a cabo realmente la transacción Eric debería presentarse en los próximos días en Florencia para realizarse los exámenes médicos. Además el Boloña ya tendría un reemplazante quien sería Sanjic Prisic el cual llegaría desde el Levante. Buenas y malas noticias para los albos Puesta que el mago Valdivia ha superado una tormentosa lesión en el solio derecho que sufrió en el primer semestre del torneo nacional. Jorge volvió este martes a los entrenamientos con Colo Colo. Luego de estar más de dos meses fuera hoy está a disposición de Mario Salas para el partido del fin de semana contra Higgins. Sin embargo como dije no todo es positivo en los albos puesto a que Cristian Gutiérrez el lateral albo presentó un dolor en la pierna izquierda en un cruce precisamente con el mago Valdivia. De esta manera es muy probable que Gutiérrez no pueda estar presente en el partido frente a los celestes. A esta ausencia se suma la de Marcos Volados quien también estaría al margen por problemas personales. Para nadie es un secreto el mal momento deportivo que está viviendo O'Higgins y una de las hinchas más conocidas del equipo no aguantó y alzó la voz. Me refiero a Daniela Chávez quien criticó duramente al equipo y a Figueroa principalmente. Luego de la derrota por 3-6 contra Antofagasta este domingo la modelo comentó A la defensa de O'Higgins la pillan más en pelota que a mí en Instagram. Una vergüenza el equipo de Figueroa. Siempre tuve razón y el de T se enojó. Su equipo le hace honor al técnico. Son un fantasma en la cancha. El delantero de Antofagasta Felipe Flores comentó que el plantel está motivadísimo para el duelo de este fin de semana contra Universidad de Chile viendo este encuentro como una final y es por esto que quieren obtener la victoria sí o sí ya que obtendrían puntos bastante valiosos para salir de la zona del descenso. Cuando partimos esta segunda rueda nos prometimos que íbamos a derrotar a todos los rivales directos en la pelea por la permanencia por lo que la del sábado es una final para nosotros y lo que más quiero es ganarle a la vuestra final. Para mí siempre será un clásico jugar contra Universidad de Chile y esta semana la estoy viviendo como tal. Desde niño me enseñaron a que no se puede perder cuando se juega contra ellos y mucho menos ahora que es un partido trascendental. Mientras que por la U, Goldberg y Vargas viajaron a Argentina para encontrar al reemplazante oficial de Alfredo Arias. Muchos se han hablado de que se juntarían únicamente con Ariel Holland. Sin embargo, no será esta la única junta que tendrán los exjugadores de la U puesto a que al ex-DT de Independiente se le suman Gustavo Costas, Omar Felipe y el uruguayo Jorge Fosati. Además de estos tres se agrega Jorge Pellicer, el chileno con quien los dirigentes de Azul Azul ya han tenido contacto. Y otra carta a tomar en cuenta es la de Hernán Caputo puesto a que el actual técnico interino de los azules podría mantenerse en caso de tener un buen rendimiento. Y antes de acabar con el video me gustaría mandarle saludos a Gaboncho, Fernando Puga, Edgar Marchand, Arnoldo Bauer, Francisco Alcota, Ismael MB y por último a Agus Poblete quienes han sido algunos de los crackens que comentaron el último video. Así que si es que quieres uno en el siguiente te invito a que comentes aquí abajo que te pareció el video. Y bien cracks, si este video te informó bastante y si quieres hacer crecer aún más el fútbol chileno y también este canal te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Además sígueme en Instagram donde subo las mejores fotos de fútbol de manera diaria. Un abrazo de Gol Kraken y sin nada más que decir se despide el anónimo del FIFA. ¡Suscríbete al canal! El fútbol como forma de unir a los cabros y entradas más baratas carnaval en el estadio Para salir campeón necesitamos educación Jugando al balón